Bueno, mi gente, muchas gracias. Aquí le traemos el cine número uno de Azón de Fiebre. Y esperando que nuestra música sea de su agrado. Dándole las más expresivas gracias a Joguillo, Spolval, Juan Carlos y familia. Elías Sound en la casa, gozando ahí. Tony Fox, Tito Pincho, Pito Panam, Promoncho. Oye, a los familiares de nuestros músicos, Indú. Edwin, Samuel, Joshua y este servidor, querido. Y la fiebre me diste. Y la fiebre te traje. Azón de Fiebre. Hoy le doy la gracia a la gente que nos apoya día a día. Por la página de Facebook, Instagram, en Nacha. También nos pueden conseguir al 787-329-7883-787-601-0719 O al 787-901-5396 Porque la fiebre me diste. Y la fiebre te traje. Azón de Fiebre. La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera No olvidaste de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus peleas y sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco Ver las rosas Por favor no insistes Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Oye Y si la fiebre me pediste Pues la fiebre te traje Azote de fiebre Oye Oye Yachua Rompela 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 Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tu ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando La mejor intención De mi Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no insist Tampoco lo intentes Si ya se que nunca cumple Lo que me promete Y ahora estoy aquí Disfrutando La mejor versión De mi Porque tenías que llegar Baby Afronte a ti Afronte a ti Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tu ganabas Porque valgo Porque valgo mucho más De lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando La mejor versión De mi Y 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 ¡Suscríbete al canal! Y estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fúrgol sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esa extraña que se ha apoderado de tu sed? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me toques? ¿Cómo lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Esta noche te hago el interrogante Le pongo fin a la impostora Usurpadora Yo quiero contigo una entrevista Contejo plagio a mi señora Valimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Qué te dice el primer beso? Quiero también destapar un momento Número de alja mía Donde yo te hice mujer Confírmame que te siente en el sexo Que te encanta tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero un detalle Será tu pelo y el ombliguito Tu puto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Yo esta noche te hago el interrogante Le pongo fin a la impostora Usurpadora Yo quiero contigo una entrevista Contejo plagio a mi señora Valimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Qué te dice el primer beso? Quiero también destapar el momento Número de aljamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que te siente en el sexo Que te encanta tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero un detalle Será tu pelo y el ombliguito Tu puto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Y esta noche te hago el interrogante Le pongo fin a la impostora Usurpadora Yo quiero contigo una entrevista Contejo plagio a mi señora Valimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Qué te dice el primer beso? Quiero también destapar el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que te siente en el sexo Que te encanta tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero un detalle Será tu pelo y el ombliguito Tu puto favorito Porque yo sí sé cuáles Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Y la fiebre me diste Y la fiebre te traje A son de fiebre Y el vivo hechices ¿Quién es ese invitador A odiar su lugar? El vivo hechices Y yo te extraño ¿A dónde se me perdió? El vivo hechices Que regrese mi amada Porque tú no eres tú El vivo hechices Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me lo hubieras pedido, te juro que ya habría corrido hasta el fin de montón. Para darles de mi mano, pero hay lo malo, no fui correspondido. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentre en estos tiempos en peligro de misión. Te perdiste de lo que no encontrarás. Te perdiste de ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás. 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 Pero con su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que comience el vencerero Y ser el 9 del año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás De ningún otro lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!